¿Qué tal esta como la frase del día? Out and about. Recuerda decir bien bonita la A. Out and about. Out and about. Eso significa hacer las cosas que uno normalmente hace, especialmente después de haber estado inactivo durante un tiempo. Un ejemplo, yo estoy en la casa durante toda la semana y no he hecho mucho, ¿ok? O sea, de pronto estoy en vacaciones, eso es mentira porque yo aún en vacaciones hago algo. Pero digamos que yo no estoy haciendo mucho y voy a salir mañana. Entonces le digo a alguien, ah, yeah. Le digo a alguien, ah, yeah, tomorrow I'll be out and about. Inmediatamente la persona entiende que mañana voy a salir a hacer las cosas que tengo que hacer. O sea, I will have to, I will go to the store. I will go and pick up mail. Voy a hacer como las cosas que normalmente hago, hacer actividades que normalmente hago, sobre todo después de haber estado un tiempo en casa, inactivas, después de no haber hecho mucho. Out and about. 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 Gracias por ver el video